Quiero una bachata en Fukuoka, bachata en Fukuoka A soñar contigo, en el mar las gaviotas Con tu piel de abril, y mi bachata en Fukuoka Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como botas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando Creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo lavado un mensaje conmigo Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol